El 70% de las personas que huyen de la violencia en Colombia son mujeres. Al cruzar la frontera de Ecuador sin papeles y sin dinero, las redes de prostitución del norte de ese país atrapan a muchas de ellas aprovechando su indefensa condición. Cae la noche en Esmeraldas, al norte de Ecuador. Bares, discotecas, ambiente nocturno y diversión. Pero tras la fachada de los grandes locales se esconde todo un submundo de prostitución. Son los llamados chongos, locales sin demasiada iluminación donde se acumulan unas 15 trabajadoras sexuales. En esta asociación velan por sus derechos. Pilar Payares de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, 21 de septiembre. Encontramos muchas compañeras que estaban como quien dice presas en estos establecimientos. Las colombianas que huyen de la violencia llegan a Ecuador con lo puesto, sin papeles. Aquí les advierten del gran peligro al que se enfrentan con las redes de prostitución, pero algunas llegan engañadas con falsas promesas de empleo. Cristian Chávez de la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados. El 90% de las chicas que son prostituidas acá no tienen un documento de refugio. Trabajan, comen y viven en los chongos y generan deudas que tardan meses en pagar. Las personas que administran son los primeros que les hacen que ellas cojan miedo. Bueno, no tienes papeles, no te puedes mover. Solo aquí en Esmeraldas se calcula que hay unas 3.000 trabajadoras sexuales, muchas de ellas refugiadas colombianas obligadas a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Cada mes, 1.200 refugiados cruzan la frontera entre Colombia y Ecuador. Las mujeres son las grandes víctimas de las redes de prostitución.